...compañía a un hombre de conozco Fabián. Me dicen que ustedes no son familia, son Fabián, pero no. Ah, eso es el micro sitio, ¿eh? Ah, ok. Y si fuera a esa familia, imagínate, a la madre de ella, el esposo de ella. Carmen, Carmen de Madro. Hay una pregunta que se lee, que no hay que ir a los testigos de la persona que nos acompaña, que algunos de ustedes conocen algunas raciones diarias, en las cuales todos los señores pueden comprender más tiempo y aprender, y va ahora ayer para el centro. No, ya le he callado. Ahí está, no le he, ahí está, no le he, ahí está, no le he. Y después de parte de la boda, me ponía a beber un chichu, ¿por qué? No, ya le he callado. Entonces, para seguir cumpliendo con los beneficios de la ley, también en la ley habla de que ustedes deben, deben el conocimiento de que ustedes, con cargos, también deben ser dichos voluntarios, que no es un padre, lo está por ustedes, una marada, que no es un término como usted quiso pasar, y de verdad, que no es un tema bueno. Entonces, vamos a firmar de una vez, a la reclamación de un lado, que ustedes saben la capacidad de los pacientes, para que sea lo que más se encuentran. Gracias. 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 Gracias.